Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja segunda, semana de marzo. El Tarot Piscis te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia de los sartanos mayores, Raider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del Tarot Oyo Zen y un consejo de L. Norman, el Buito, para tener ese último consejito que le da un cierre a la lectura. Te recomiendo, Piscis, que veas el video de la semana pasada, lo dejo acá arriba si tenés mucha más data, vas viendo cómo fue cambiando la vibración. Y si tu Sol, Luna y Ascendente son Piscis, claramente este video es para vos. Bien, vamos a sacar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, conecta con la energía que vaya directo a tu situación, con lo que te esté pasando vos. Pon el mensaje del tarot que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, el emperador. Vamos a desplegar con Raider White. Luego sacamos los oráculos. Cortamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto. Se ven ahí, perfecto. Sacamos ahora los oráculos. Tarot Ojo Zen. La intensidad. Lo simple y lo ordinario. La enorme. Las flores, el lirio. Ok. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo algún video de la semana que viene. Así que activalo, ¿sí? Compartí este video a algún amigo o amiga. Unite a la familia Supernova. Activa campanita también para que te avise cuando estoy haciendo los vivos. El streaming, tarot en vivo. No te los pierdas. Están re divertidos, ¿sí? Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están mis datos. Ok. Vamos a empezar, primero y principal, Pisces, con la energía predominante de toda la lectura. Lo que me viene así, a simple vista. Yo creo que todo esto está, se vivió y se vive con mucha intensidad, ¿sí? Tanto para ambas partes. Veo que claramente quisieron tener una vida simple y ordinaria, pero fue imposible. Creo que claramente mucha pasión, mucha entrega y con la misma intensidad las peleas. Y bueno, eso es lo que veo así como energía ahí que bajó. Signos involucrados. Leo, mucho signo de fuego. Leo, Aries, Sagitario, Pisces, fuerte Pisces, muchas copas, cáncer, acuario. Bueno, estos serían los signos. Tauro también. Ok. Bien. En cuanto a los sentimientos. Me sale la carta de la muerte de los cercanos mayores. Perdón, la pasión, el diablo de los cercanos mayores. Me salió dos veces. Dos veces. Así que es muy importante decir las características de esta carta. Habla mucho sobre la pasión. Lo que es sexual, lo que es íntimo. Eso es lo que se extraña muchísimo. Muchísimo. Se ve que, bueno, el tema de los sentimientos claramente quedó en stand-by. Porque la realidad que uno vive no va a la par con destruirse por dentro, por sentimientos que no se pueden expresar. Entonces es como que esta persona tomó esa decisión de distanciamiento, frialdad. Porque su actual manera de vivir, le jugaría en contra. Esta persona quiere progresar. Me sale el sota de oros en su corazón. O sea, en este momento, esta persona prioriza lo económico, podría decirse. Ante todo, su evolución económica es más importante que expresar sus sentimientos. Eso está súper claro. Y, bueno, hablo mucho de eso, entonces. De extrañar la intimidad, extrañar esa pasión que tenían. ¿Sí? Porque, bueno, quizás eran más los días malos que los buenos. Pero los buenos eran súper intensos. Un corazón que extraña la comunicación que tenía. Te veía como una persona súper inteligente. Te admiraba muchísimo. Ojo que esto puede ser una lectura espejo también. ¿Sí? Pisis. Quizás te sientas identificada con algunas partes de lo que estoy diciendo. Y, bueno, puede ser un mensaje del tarot para vos. Está súper claro. Entonces, en cuanto a los sentimientos, yo veo que esta persona claramente decidió dejar a un costado el corazón para poder afrontar la vida que era heavy. Y lo que se venía. Y, bueno, dijo listo. Tema pareja quedó en stand-by. Pero sí, claramente es un corazón que, bueno, en proceso de sanidad. En proceso de curar heridas que, bueno, fueron bastante profundas. Pero es una persona que está saliendo adelante, poniéndole la garra, se nota, sota de oro, sota de espadas. Hay juventud, hay garra. Hay mucho por delante. Y es un corazón que extraña, por momentos extraña mucho, 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 mucho. Ok. En cuanto a los pensamientos, me sale el mago de los arcanos mayores. Y después cartas que son muy, muy buenas, invertidas. El juicio, el mundo y el cuatro de copas. Entonces, yo creo que esta persona claramente está tratando de que su corazón no lata directamente. Porque en cuanto empieza a latir, empieza a sentir y se siente. Por eso queda todo en la mente. Su mente ahora es su mejor aliado. Porque le recuerda una y otra vez los errores que supuestamente vos tuviste. O las cosas que lo alejaron. O quizás hasta le dé vergüenza. Porque recuerda sus propios errores y le da vergüenza también aparecer. Pudor. Porque se siente como pude ser tan niño, tan niña. O como pude ser tan ignorante. Sobre el tema. Como no pude afrontar una situación. Habla mucho también de una persona que le cuesta muchísimo hacerme a culpa. Que le cuesta muchísimo aceptar errores. Que suele mantener un perfil de inocencia a toda hora. Que siempre es el damnificado o damnificada. Eso también sale mucho en la lectura. Tener ese personaje. De yo no tuve la culpa. Y eso es una traba para cualquier relación. Porque si uno no puede darse cuenta de los errores. Claramente no hay futuro. No hay evolución. Es algo estancado. Es algo estancado. Yo creo que bueno. Esta persona está en ese ambiente. Está como... Que sí, que no. Bueno, acepto un poco. Pero... Lo mayor culpa la tuvo la otra persona. Eso está claro. Encerrado en su mundo. Se ve todavía muy fresco. No sé si fue hace poco que te separaste. Pero bueno. Si fue hace poco se renota. Porque está todo así prendido a fuego. Y si fue hace mucho esta persona. Te recuerda muchísimo. Muchísimo. Está claro. Está claro. Pero... Bien. Y al salirme de esta carta. El cuatro de copas. El cuatro de copas habla de una persona que está indecisa. Sentimentalmente. Que no sabe. No se arriesga. No sé. Algo así. Y sale invertida. Así que acá no es un tema de sentimientos perdidos. Ni murió el amor. Acá es un tema que claramente se tuvo que pasar página. Porque... No sé. Se me viene a la cabeza un ejemplo que conozco. Porque bueno. Ya sí. No se pasaba página. Quizás la otra persona se iba a deteriorar. Pero peor. Quizás esta fue por amor que se pasó página. Por ver mal a una persona y querer ayudarla. No sé. Se me viene eso. Si es para vos. Genial. Y si no. Ya saben. Mándenlo al universo. Que alguien le va a llegar. Pisis. Qué lectura súper fuerte. No sé cuántos minutos vengo hablando. Pero siento que tengo muchas cosas por decir aún. En cuanto a las acciones a futuro. Me sale el emperador. Así que primero y principal. Un orgullo increíble. 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 Además. Es tanto lo mal que quizás pudo haber hablado de vos. O lo de... Es tanto lo que... No se hizo cargo de nada. Que... Hasta le daría vergüenza volver con vos. Porque... Como diciendo... La enterraste viva. Y ahora volvés. Una cosa así. Claro. Bien. Me salen. Bueno. La carta de que te extraña. Que te piensa. Recuerda. La materialización de la relación. Lo que sostuvieron. Recuerda lo que diste. Puf. Todo lo diste. Eso. Se acuerda. El tema material. Que no le faltaba nada. Que tenían todo. Que ponían en marcha los proyectos. Porque... Claramente se ve que te veía como alguien muy creativo. Que... Que... Marchaba todo así. Quiero esto. Lo tenés. Quiero esto. Lo tenés. El... 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 Aladín. No. Aladín no. El otro. El de la lámpara. Mi piscis. Siempre el genio de la lámpara. Y bueno. Me vuelvo a salir la carta del diablo. Vuelvo a repetir. Esta persona tiene... Muchos deseos sexuales. Hacia vos. Por lo menos es lo que se ve en la energía del momento. ¿Sí? Se ve que bueno. Claramente te recuerda. Se ve que sexualmente tenían... Mucha química. Y... Y... Y es algo que... En este momento sale esa energía. Así que se ve que te tiene súper presente. Y como... También podría decirse que esta persona siente que con vos... No sabe si va a poder... No sé. Mejorarlo. Como que bueno. Sos top. Bueno. Después me sale la carta de Josén. Lo simple y lo ordinario. La intensidad. Que ya lo incluí en la lectura. Hablé de estas cartas. Esto era lo que... Él quería. Prácticamente. Él y ella. ¿No? O ella y él. O él y él. O ella y ella. O como sea. No sé si se ve bien la carta. Pero lo simple y lo ordinario... Está a simple vista. Habla de una persona que está... No sé. Vestida con ropa adecuada al lugar. Que es un lugar simple y ordinario. Donde está recogiendo flores o frutas o verduras o... Y... Esa simplicidad. Pero bueno. Yo creo que es una persona que... No pudo. No pudo dar. O se sintió quizás... Nubilada o... No sé. Que no pudo nivelarse y... Ir juntos a la par. Digamos. Hubo alguna situación que lo bajó. Lo bajó y no pudo seguir adelante. Y la intensidad habla mucho sobre el tema de... De que todo se tomó con mucha intensidad. Está súper claro. ¿Sí? Canta Lenormand el lirio. Bueno. Habla mucho sobre... Los deseos cumplidos del corazón. ¿Sí? Y habla mucho sobre... La armonía que uno desea. O sea... Llegar a tener con una persona o con tu anhelo del corazón. Armonía en la pareja. ¿Sí? Que... Habla mucho sobre que ese deseo va a ser cumplido. Así que es una carta como... De éxito y de deseo. Un talismán. ¿Sí? Y... Habla mucho sobre el compromiso. Y... Que todo va a ser positivo. Así que... A ver. A que no decaiga, Pisis. A tener fe. Si querés tener fe en esta situación. Yo creo que cualquier persona puede hacer un clic. Y... Y aprender y evolucionar. Lo pudimos hacer nosotros. Lo puede hacer cualquier otra persona. Está claro. Pero... Acá claramente aún se ve que falta que pase agua bajo el puente. Que se lleve rencores, miedos y dolor. Y bueno... ¿Quién dice que es probable que en algún momento vuelvan a estar en la misma sintonía? En la misma vibración? Por el momento se ve que cada uno está en la suya. Y... Tratando de, bueno... Salir y sanar. Que eso es lo más importante. ¿Sí? Mucha sanidad interior. Muchísima. Así que bueno, Pisis. Contame qué opinás de esta lectura. Si estás atravesando la misma situación. Dejame tu comentario. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Si son mala onda, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Claramente saben que los youtubers tenemos una aplicación que nos llega todo. Mensaje. Hasta nos llegan los mensajes que borran. El mensaje se manda. Aunque lo borres. Así que yo lo cuento. Para que sepan. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Así ves el video de la semana que viene. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Para mi canal y mi trabajo. Te mando un beso enorme, Pisis. Sabés que yo soy de Pisis. Y para mí cada lectura de Pisis es... ¡Uf! ¡Una bomba! Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Segunda semana de marzo. Hasta luego.